... Retomamos la información internacional, como lo hicimos al inicio del programa, obviamente esta agenda atravesada por lo que fue ayer el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí en la República Argentina. Pero ayer justo había señalado en el marco de lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Las elecciones este domingo, donde se vota el apruebo de salida para la Constitución, si se vota a favor o no, para que Chile tenga una nueva Constitución. Estos hechos de violencia, estos discursos de odio que se han prolongado por todo el mundo. Y ayer particularmente hubo una situación que sucedió en las afueras de la Universidad Nacional de Chile. Vamos a repasar ahí, a través de quienes nos siguen en la señal de televisión, donde están golpeando a un hombre. Ese hombre es Simón Boric, el hermano del presidente de Chile en las afueras de la Universidad de Chile. Muchos trataron de decir, bueno, que en principio parecía como que era un robo que quisieron hacer contra Simón Boric, el hermano del presidente de Chile. Simón Boric ocupa un cargo muy importante dentro de la Universidad de Chile, en el rectorado de la Universidad Nacional de Chile. Pero esto también tiene que ver incluso con todo lo que está sucediendo en Chile. Y lo hemos repasado aquí en esta campaña, ¿no? Donde ayer se hicieron los cierres de campaña para la votación del domingo en ese país. El fin de semana pasado fueron realmente graves las imágenes que se vieron de esos carros, esos carruajes, ¿no? Con un caballo o dos caballos, pasando por encima de muchos ciclistas y de muchos peatones. Esos carruajes eran de sectores del campo, sectores pudientes de Chile que se fueron a manifestar en contra de los que se manifestaban a favor de una nueva constitución. Es decir, un choque de derecha contra, no sé si izquierda, porque tampoco hay que decir que quienes quieren una nueva constitución en Chile, una constitución que no sea como la actual que tienen, nacida en una dictadura militar, como fue la de Augusto Pinochet, que asesinó, torturó, desapareció y robó. Entonces, bueno, no se puede decir que los de izquierda son los que quieren una nueva constitución y los de derecha los que no. De hecho, cuando se iniciaron las manifestaciones más grandes en su momento, ¿te acuerdas, Gustavo? Digo, había toda, era la gente, la población en sí misma, tenía que ver con una cuestión de bandera política. Tal cual, tal cual. Y justamente eso era lo, y no sé si te acordás, Miriam, era lo difícil de que no había un referente que políticamente pudieran causar toda la pueblada que sucedía en Chile. Bueno, eso es cuando hay una manifestación popular importante, ¿no? Dentro, y en ese caso, de lo que fue Chile. Pero como para traer y contextualizar las cuestiones de los discursos de odio. Y ayer, pareciera casi un capricho del destino, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, acusó a Trump y a sus seguidores de atacar los fundamentos de la democracia en un discurso que estaba brindando en Filadelfia. atacando más que nada con los sectores ultra radicalizados en Estados Unidos de Norteamérica. Escuchemos lo que decía ayer el presidente de ese país. Mientras estoy aquí esta noche, la igualdad y la democracia están bajo ataque. No nos hacemos ningún favor al fingir lo contrario. Así que esta noche he venido a este lugar donde todo comenzó a hablar tan claramente como puedo a la nación. Demasiado de lo que está pasando hoy en nuestro país no es normal. Donald Trump y los republicanos de su facción MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. Oímos, lo han oído, hablar cada vez más de la violencia como una herramienta política aceptable en este país. No lo es. Nunca puede ser una herramienta aceptable. Así que quiero decir esto sin ambajes. No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Una nación que se construyó a través de la violencia y de las armas. Esto es lo importante. No se puede decir tan livianamente el que quiere estar armado que esté armado. No. ¿Por qué? Porque de ese discurso de odio después se pasa a la acción. Claro. Y eso, el discurso de odio no es una opinión política. El discurso de odio es odio. Nada más y nada menos. El odio contra una referenta política, mujer, digo, ¿no? O sea, el odio es odio. Nada más y nada menos. Y uno de estos principales instigadores o creador de estos discursos, los discursos de odio tienen un estudio psicológico muy importante. Es decir, se tocan diferentes dispositivos para despertar estos discursos de odio y esto canalizarlo políticamente. Uno de los principales precursores en Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo fue Steve Bannon. Steve Bannon es un personaje de lo más peligroso. Steve Bannon fue uno de los jefes de campaña que tuvo Donald Trump, pero también trabajó incluso para lo que fue la campaña del Brexit, cuando Inglaterra se separa. Hubo un referéndum en Inglaterra, le comentamos a la audiencia, donde se votaba si los ingleses y las inglesas querían separarse de la Unión Europea. ¿Cuál era el principal argumento? El discurso de odio. Se ponía la bandera de Gran Bretaña con la de la Unión Europea, dice, para usted es lo mismo. Se empezaba a calar psicológicamente en diferentes dispositivos que apelaban al republicanismo, a ultranza, nacionalismo. Vienen por nosotros, vienen por tu familia, esto está pensado por grandes ideas de afuera, etc. Todo lo que dice este personaje detestable, que es el diputado nacional Francisco Sánchez, el diputado neuquino, bueno, todo eso es el manual de estilo creado por Steve Bannon a nivel internacional, llevado a cabo, como les contaba, en Hungría, como Víctor Orbán, por ejemplo. Pero esto fue lo que llevó incluso a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. Y siempre con esto de, no, gente que venga de afuera de la política. Esta gente nunca viene de afuera de la política. Jair Mesías Bolsonaro lleva más de 25 años en la política. Está ejerciendo la política desde hace 25 años, siendo un representante en la Cámara de Diputados de Brasil, ¿no? Donald Trump. Donald Trump fue uno de los primeros orquestadores de la política impositiva en Nueva York, donde construyó las Trump Tower, por ejemplo, ¿no? Que allí él no paga impuestos. ¿Por qué? Porque él fue uno de los redactores de esa ley, ¿no? Digo, como para tener un poco en conciencia de dónde vienen estos. Hay un, había un documental muy importante. Estamos compartiendo las imágenes. Ese que se ve en imágenes es Steve Bannon. Uno de los personajes más oscuros y más peligrosos que ha tenido hoy y que a través de las redes sociales, ¿no? Se ha constituido en uno de los accionarios principales que tienen los discursos de odio a nivel internacional. Relacionados más que nada con la derecha, movimientos republicanistas, movimientos nacionalistas, donde incluso hay muchísimas contradicciones. Siempre decimos, ¿no? Los libertarios. No, no, no. Los libertarios, si hay algo que no quieren, es la libertad. Porque justamente lo que están constantemente es prohibiendo y decir, eso no, eso no, eso no. Al menos no la de los demás, ¿no? Las libertades son las mías. Pero esto tiene que ver con lo que incluso también hablábamos el otro día. Es como se pensó el Estado-Nación de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Donde la política de esta idea protestante de la Iglesia de Estados Unidos de Norteamérica es la supremacía. La supremacía aria, ustedes recordarán lo que fue el nazismo en Alemania. Bueno, en Estados Unidos de Norteamérica la idea de la supremacía y una sola verdad es lo que rige para todo ese Estado y la construcción del Estado-Nación. Ahora, la Iglesia es política, ¿no? Digo, cualquier tipo de Iglesia, más allá de la religión en particular, de la fe que uno profese, la Iglesia es política. Digo, estos referentes políticos también, incluso en nuestro país, tienen una referencia, una ideología también que tiene que ver con una Iglesia. Y no solo estos referentes de derecha son evangélicos, no, no, no. Acá picoteamos de todos lados, ¿eh? No, no, no hay... La Iglesia en general, como... La Iglesia porque es una institución más, incluso son de las instituciones... La Iglesia Católica es de las más viejas, ¿no? Pero, bueno, ni hablar de jubidí o musulmanes, etcétera, etcétera. Tiene que ver con un comportamiento cultural, un orden que rige para todos los pueblos. Por último, ya para despedirme y muchas gracias por esta convocatoria. En el 2015, después de lo que fue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, allí Cristina Fernández de Kirchner había compartido con alguno de los mandatarios algunas conclusiones de cómo estaba o cómo no estaba funcionando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí habían dicho las principales potencias del mundo, a usted, señora Cristina, el ISIS la está buscando para matarla. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner decía lo siguiente en el año 2015. Detrás de lo que sucedió ayer, obviamente esto no tiene comparación, ¿no? Pero sí, es importante establecer de dónde vienen ciertos discursos. Aquí, lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner merece una investigación y seria. Se trató de un intento de asesinato a la vicepresidenta de un país. Una tradición que Argentina no tiene, pero sí, como incluso lo ha repasado también Hernán, hubo muchas concreciones de eliminar a personas políticas de alto nivel. Y siempre hay que recordar, ¿no? Lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo de aquellos aviones que intentaron no solo terminar con la vida de Perón, sino que terminaron con la vida de un montón de personas que estaban en la vía pública en ese momento en la Plaza de Mayo. Eso sí se concretó y fue un asesinato de alto calibre. Pero bueno, me necesitaba repasar algunas de las informaciones internacionales que hoy nos permiten por lo menos algunas herramientas para empezar a dilucidar de dónde vienen y cómo se construyen estos discursos de odio. Gracias, Gus. A ustedes.